¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Espero que te vaya súper bien y como ya viste en la descripción del vídeo vamos a ver cómo tener la nueva actualización de WhatsApp estilo iPhone. Este WhatsApp estilo iPhone tiene varias características suculentas que te explico al toque nomás. Una de las mejores cosas es que como puedes ver configura completamente el estilo iPhone con los íconos de iOS y también con la apariencia de iPhone y la letra estilo iOS. Pero además tiene varias ventajas importantes y una cosa que a veces no nos damos cuenta es que cuando revisas las historias tus contactos no llegan a saber que ya las viste ya que no se guarda la historia vista por ti. Pero si quieres que tu tóxica no se moleste porque no viste la indirecta que te publicó en su historia pues sólo tenemos que darle clic acá en el check y tu contacto ya podrá ver que viste su historia. De lo contrario podrás ver las historias sin ser visto. ¡Qué sabrosongo! También puedes ver los mensajes eliminados de cualquiera de tus contactos. Así es, si alguien se arrepiente de lo que dijo y lo borró, por gusto es, ya que queda guardado en tu WhatsApp estilo iPhone. Al igual que las historias eliminadas que tienen al costado este símbolo que indica que lo acaban de eliminar, también podrás descargar las historias de tus contactos, incluido las historias borradas. Y bueno mi querido rufiancito, te voy a dejar el enlace en el primer comentario para que lo puedas descargar al toque no más. Pero igual te recomiendo que veas el vídeo completo para que no pierdas tus chats o tus stickers, ya que muchos usuarios se molestan por no poder instalarlo correctamente o porque algo se les borró y se desesperan sin saber qué es lo que está pasando. Lo primero que hay que hacer, no te olvides, es crear una copia de seguridad en tu dispositivo, no en el Google Drive. Pero si ya tenías la versión anterior de WhatsApp estilo iPhone, solo crea una copia de seguridad en la opción chat y listo. Pero si eres primerizo, yo te voy a guiar paso a paso, ya que para la versión de WhatsApp estilo iPhone tenemos que hacer algo más. Recuerda que WhatsApp estilo iPhone solo va a reconocer la copia de seguridad de tu dispositivo, no la de Google Drive. Por eso si tienes el WhatsApp normal, primero tenemos que ir a ajustes, luego vamos a la opción de chat y en copia de seguridad debemos asegurarnos de poner nunca, en donde dice guardar en Google Drive. Así cuando creas tu copia de seguridad se va a guardar automáticamente en tu dispositivo y no en Google Drive. De hecho puedes comprobar que se creó una copia local porque aquí dice la hora y fecha en la que se acaba de crear. No olvides verificar esto y todo estará bien sabrosito. Y así ya habrás creado tu copia de seguridad. Una vez que creamos la copia de seguridad, ¿qué procede? Pues a desinstalar. Pero no desinstales así, de la forma convencional, ya que pueden quedar archivos residuales que pueden hacer que no puedas instalar el WhatsApp estilo iPhone. Así que lo que debemos hacer es ir a la Play Store, pero no vamos a descargar nada, no te preocupes. Solo escribimos WhatsApp y luego entramos y le vamos a hacer clic en la opción desinstalar. Y ahora sí, ya puedes instalar tu WhatsApp estilo iPhone. Y para eso, como te dije, vamos al primer comentario. Y ya que estás aquí, déjame un batisabrosito. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas los estilos de WhatsApp que me estás pidiendo. Y ahora vamos a entrar al enlace y verás la última versión de WhatsApp estilo iPhone. Y no te olvides que si vienes del futuro lejano, igual tendré actualizado el enlace para que siempre puedas descargar la última versión de este WhatsApp. Y obvio que en el enlace no solo te estoy dejando el WhatsApp estilo iPhone, sino también el último WhatsApp Plus de AlexMod, que para mí es el WhatsApp Plus más estable. De hecho, premio múltiple, porque también te estoy dejando los temas personalizados que me piden algunos suscriptores. Aquí está el estilo iPhone. También vamos a poder ver el estilo femenino, videojuegos, estilos de series y películas, superhéroes y muchos otros temas más. Una vez que hacemos clic en el archivo, comienza la descarga. Y si es la primera vez que descargas una APK, tendremos que darle permiso a Google Chrome para instalar aplicaciones de origen desconocido. Entonces damos a configuración, confiar en esta fuente y vamos a esperar los segundos que nos pide para poder hacer el cambio. Y ahora, todo el proceso de instalación es exactamente normal que tu WhatsApp normal. Y como ves, sí te reconoce la copia de seguridad que creaste. Una vez que termine la instalación, te va a preguntar cada qué tiempo quieres guardar una copia de seguridad. Obviamente lo vamos a dejar en nunca, ya que WhatsApp estilo iPhone no accede a Google Drive. Y ahora que ya instalaste el WhatsApp estilo iPhone, vamos abajo a ajustes, luego bajamos aquí hasta la opción info y vamos a ver que es la versión 8.87. Y ahora, para tener los emojis de iOS vamos a ir a la opción MB setting y ahora vamos a forward setting. Aquí vamos a la opción universal y ahora escogemos la opción estilos apariencia. Dentro vamos a descargar la opción All WhatsApp iOS. Vamos a esperar que termine la descarga, lo cual es rapidísimo y una vez descargado, solamente la seleccionamos y listo. Y como ves, tenemos disponible los emojis actualizados, como este señor con bigote por ejemplo, y todos los demás emojis sabrositos pero con la apariencia de iOS. No te olvides que aquí mismo en apariencias vamos a escoger el tipo de fuente igual a iOS. Solo entramos aquí y bajamos hasta el estilo de fuente iOS, lo seleccionamos y listo. Y ahora solamente te faltaría la interfaz de estilo iPhone. Ah, y antes que me olvide, una cosa que les escalda a algunos usuarios es el mensaje de contactos en línea. Para eliminar este mensaje que tapa la pantalla principal y los chats, vamos a forward setting nuevamente y luego vamos a pantalla principal y aquí desactivamos el aviso sobre la pantalla principal de los contactos que están en línea. Y obviamente esta versión también es compatible con todos los temas y estilos que te estoy haciendo para tu WhatsApp Plus. No te olvides que si quieres aplicar estos estilos de WhatsApp, lo único que tienes que hacer es descargar el archivo del enlace que te dejo en el primer comentario. Por ejemplo, aquí vamos a escoger el WhatsApp iOS color blanco. Entramos al enlace y ahora lo descargamos. Una vez que termine la descarga, se va a la carpeta descargas de tu dispositivo. Y ahora tenemos que ir a forward setting y luego vamos a la opción que dice temas. Te aclaro que descargar temas se refiere a descargar los temas de la base de datos de WhatsApp Forward y la opción cargar tema es para los temas que tú mismo hayas descargado, o sea los que te dejo en el enlace. Entonces vamos a la opción cargar tema y luego vamos a buscar la carpeta descargas. Y ahí estará los temas que tú mismo ya hayas descargado. Solo los seleccionamos y lo aplicamos. Y listo, ya está tu WhatsApp estilo iPhone completamente configurado. Déjame un like así de grande y tócame la campanita para darme el placer de compartir más contenido. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Suscríbete al canal!